¿Quién era el hombre de Cromañón? El hombre de Cromañón es el nombre con el cual se suele designar al tipo humano correspondiente a ciertos fósiles de Homo sapiens. En especial, los asociados a las cuevas de Europa en las que se encontraron pintura rupestre. Suele castellanizarse y abreviarse la grafía original Cromagnon, como Cromañón. Sobre todo para su uso en plural, Cromañones. Cromañón es la denominación local de una cueva francesa en la que se hallaron los fósiles a partir de los que se tipificó el grupo. Su datación 40.000 y 10.000 años de antigüedad. Se toma como el hito que da comienzo al Paleolítico Superior desde el punto de vista antropológico. Mientras que el límite moderno no lo marca la aparición de ninguna modificación física, sino ambiental y cultural. El fin de la última glaciación y el comienzo del actual periodo interglaciar, periodo geológico holoceno, con los periodos culturales denominados Mesolítico y el Neolítico. Amén. Amén. Amén.